por aquí aparecemos qué tal amigos compañeros seguidores bienvenidos nuevamente al taller de bebidas a nuestro fantástico taller de bebidas nos vamos hasta alemania venga vamos a entrar en materia hoy para ver qué os puedo ofrecer que venga desde alemania efectivamente una cerveza una marca de cerveza que ya os presenté en otro de sus formatos en otra de las cervezas que fabrican que es esta gente de abk como cada uno lo quiera pronunciar en alemán no sé cómo lo pronunciarán bueno abk que hace diferentes tipos de cerveza esta gente está es una tiene la briguera y ubicada en la población de kaufbeuren no sé cómo se pronuncia kaufbeuren como se pronuncia en alemán que está en la parte sur de alemania cerca de la frontera de austria queda un poco al oeste de la gran ciudad de münich de esta zona es de donde viene esta fantástica cerveza de abk concretamente la que tenemos hoy aquí de abk es la abk gel la tenemos que no es que sea una cerveza infernal ni nada por el estilo es una cerveza creo que bastante corriente tipo lager lo de geles porque es una geleslager es el tipo de cerveza que es qué más nos dice la botella bueno nos dice que tiene un 5.0 de volumen de alcohol tampoco es un exceso tampoco está mal vaya y dice aquí 700 años de tradición bávara y por qué dice esto pues porque parece ser que la briguera y acá arriba nos lo nos lo dice en lo que es el cuello de la botella la briguera y hace unos pocos años cumplió 700 años de tradición ya os digo muchas veces que que las las fábricas de cerveza las las brigueras las cerveceras de centro europa especialmente cuando a veces decimos ahora esta cervecera tiene 100 años tiene 150 años eso es ridículo con las de centro europa fijaos que acá nos dice que está esta cervecera lleva fabricando cerveza desde el año 1308 desde principios del siglo 14 así que ya más de 700 años esta abecada estoy viendo a ver si nos dice alguna otra historia dice es una geleslager al estilo munichés munich está muy cerca que ha ganado muchos premios pero bueno tampoco dice mucho más en la etiqueta que la suerte es que viene todo en inglés con lo cual intuyo que está fabricada o al menos está tirada es para exportación más de 700 años fabricando cerveza pues espero que se hagan bien vamos a ver qué tal está esta abecajeo ahí tenemos cerveza alemana del sur de alemania bueno principio es de esas cervezas que sólo una presencia donde siempre la medida no corresponde al vaso porque es una medida de estas pues bastante pequeñas y mis vasos son todos de medio litro o de pinta o incluso más pero bueno no nos hacemos una idea fijaos que parece una lager de una espuma bastante densa bastante bonita además duradera no está reduciéndose en absoluto y bueno sí que tiene ahí la vista las burbujitas típicos de una lager pero bueno no tiene mala presencia buen color también vamos a ver qué tal está es la primera que tomo hoy así que la sed que tengo es monumental bueno no me agrada demasiado también es cierto que es más o menos lo que estaba esperando es una cerveza pesada es muy densa muy densa es como incluso para ser una lager es como bastante densa como bastante espesa sabor muy concentrado no es un sabor excesivamente fuerte pero sí que lo veo muy concentrado se corresponde con muchas cervezas alemanas de esta índole de tipo helleslager e incluso algunas píos que también son similares cierto que a medida que van pasando los segundos parece que mejora un poco el sabor la primera impresión ha sido como muy muy fuerte muy muy concentrada realmente fuerte no el sabor no es intenso pero es como muy concentrado lo cual debería de ser positivo quizás que nos estamos acostumbrando a cosas con menos sabor bueno no está mal insisto no me parece una cerveza excelente pero no está mal tampoco no está mal insisto a medida que va pasando mejora en el paladar a medida que va pasando los segundos bueno pues a becajeo si me preguntáis la volverías a comprar si la volvería a comprar no estamos me voy a ver la entera y luego me haré una idea más más clara de qué tal está